hola bienvenidos a mi canal esto es cine 80 si yo soy juan bueno pues yo otro vídeo de otro steelbook aquí ya no paro no con esto de los steelbook ya estoy desatado con esto pero bueno a mí es que me encantan las ediciones estas en metálicas ya sabéis lo he dicho en muchos vídeos y bueno aquí estoy con este vídeo de akira no la edición en steelbook de akira 30 aniversario y aquí está bueno la voy a abrir voy a hacer el unboxing para que lo veáis bueno ya sabéis que yo lo he dicho en anteriores vídeos soy muy fan de la peli esta que la vi en el cine ya lo he dicho en otros vídeos esta peli la vi en el cine en la gran vía la vi con un amigo fui a verla y bueno impactante esta película a mí esta película en ese año cuando cuando la estrenaron me impactó muchísimo un anime pero vamos impresionante no se había visto nada igual no se había visto nada igual hasta que llegó akira no existía un anime de este de esta categoría no tan impresionante bueno a mí bueno esto lo que hace esto también es del 50 por ciento del corte inglés se quedó a la mitad 13 euros no pone aquí 26 y 25 99 si pues 13 euritos se quedó la mitad de precio bueno está bien por la mitad lo que hace y nada pues aquí aquí está bueno viene conviene con el cartoncito este así que a mí me gusta que vengan así los estilo de aquí con él voy a sacar lo que veis con el cartón que viene así está muy bien esto así tenían que hacerlo siempre siempre lo digo pero así tenían que hacer con todos los steelbook con este cartón así es ideal y bueno aquí está no que pasaba bueno que increíble este este estilo bueno ahí lo veis akira la edición 30 aniversario en steelbook bueno esto lo han sacado en muchos países este mismo esta misma carátula así este mismo steelbook lo han sacado en varios países y bueno aquí lo veis la portada está chulo la verdad que bonita la portada aunque yo creo que bueno ya sabéis que me cogí el steelbook de sdvd alemán que también que mola mucho la portada esa pero bueno aquí veis la contraportada con la bomba atómica y en tokio en la ciudad de neotokio impresionante no y bueno aquí caneda así eso se me olvidaba caneda aquí sentado que bueno yo esto lo tengo en figura yo tengo una figura de caneda así sentado alguien en el sillón este así como veis aquí yo tengo esa figura la tengo grande es una figura que conseguí hace muchos años yo que sé por lo menos 15 años o más que tiene la figura esa que la conseguí ahora como 15 años ya la enseñaré en un vídeo quiero hacer un vídeo bueno ahí lo veis quiero hacer un vídeo con todo lo que tengo de akira con todas las ediciones que tengo con las figuras que tengo de akira también que tengo varias figuras si tengo una de tetsuo también de caneda esa que os digo que está sentado también la tengo que a ver si lo enseño todo y luego tengo unas figuras estilo gasapón así pequeñas que están genial también toda akira lo tengo todo eso tengo de akira a mí me encanta esta 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 película bueno aquí lo veis abierto y dos discos vienen dentro aquí lo veis dos discos pues ya digo aquí akira bueno el arte bueno no sé si bueno voy a sacar los discos y enseño como este disco en rojo en rojo el blu-ray con la película y el y el dvd de extras viene pero bueno en el otra en la tradición que tengo 30 aniversario la ahí viene en cuatro discos viene la banda sonora me parece también el los extras también bueno cuatro discos bien bueno este ya lo veis en amarillo los extras y aquí está el arte aquí está el arte interno ahí lo veis el arte interno bueno una pasada de steel wood no este steel wood de akira pues yo lo quería tener también para completar todo lo de akira todas todas las cole todas las ediciones que han sacado porque ya digo tengo 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 cuatro ediciones en blu-ray y dos ediciones en dvd me parece no si tengo el amaray sencillo que ese es el primero que conseguí barato a cinco euros me costó me parece y luego conseguí la edición 25 aniversario también barato en un corte inglés la encontrar en 50 por ciento también la barata me costó 14 euros me parece creo que 14 euros la edición esa luego la edición es a 30 aniversario de la caja grandota esa que también lo enseña aquí el vídeo lo podéis ver ahí el vídeo y ahora está con el steel wood y luego tengo el steel wood también de la edición alemana que el en dvd que lo conseguí hace poco por 5 con 20 me costó pues ya veis me he hecho con un montón de ediciones de akira tengo que enseñarlo todo en un vídeo bueno aquí lo veis ya pues nada más aquí presentando el steel wood de akira no ya os he dicho que cada vez que tenga un steel wood voy a hacer sólo un vídeo corto y bueno está bien no enseñar aquí los las ediciones en steel wood en un solo vídeo yo creo que es lo más adecuado es lo que es lo que quiero enseñar en el canal cada vez que tenga un este un steel wood pues hacer un vídeo ya está bueno pues nada más hasta aquí ya veis qué bonita edición de akira impresionante no la la película de katsuhiro tomo que es increíble este caneda el protagonista está muy bien la edición dvd o sea blu-ray con la peli más dvd extras bueno pues ya tengo todo ya de akira ya me despido ya no voy a comprar nada más porque ya estoy harto de estoy harto ya de de comprar con ediciones de akira es que vamos cuatro ediciones en blu-ray tengo y tres ediciones en dvd porque claro con el steel wood ese que cogí alemán que está muy bonito la por eso lo cogí porque me costó cinco euros también y nada hasta aquí el vídeo esto era mostrando otro steel wood ya lo veis ahí que pasada no de edición de akira y nada más pues nada hasta aquí el vídeo lo que digo siempre pulgares arriba darle like reventar ahí el botón de like suscribiros al canal difundir el canal y activar la campana para que lleguen las notificaciones cuando subo los vídeos y bueno ahí en el cajón de comentarios me dejáis los comentarios lo que queráis de la peli esta de akira del steel wood lo que queráis ahí me deja y me dejáis los comentarios de esto y nada más hasta otro vídeo con otra sorpresa hasta luego